Al grano, el dermatólogo. Uy, torta de chocolate con canela, mi chef, qué rico. Voy a empezar aquí, mi chef, ayudándote con la parte, vamos a hacer parte líquida, ¿verdad? La crema de chocolate que después se la vamos a unir allá a la mezcla, ¿no? Así es, chocolate mexicano. Exactamente. Recuerda que es un poquito granulado, mi chef, así que hay que derretirlo bien, ¿ok? Y darle bastante, menearlo bastante, un meneadito. Sí, esto es un movimiento constante, esto no para, ¿verdad? Así es. Porque sabemos que este tipo de chocolate siempre es muy arenoso, como conversábamos. Es muy arenoso, así es. Y queremos evitar que eso quede después allí en la mezcla, esto tiene que, de verdad, derretirse completamente. Exacto. Vainilla y canela, o sea, para fortificar esta crema. Los sabores, claro. Los sabores. Entonces, mientras mi chef está derritiendo el chocolate mexicano, si no tienen chocolate mexicano, está bien, pueden colocarle tal vez un poquito más de canela y ahí les va a ir muy bien. Vamos a derretir eso bien, mi chef. Por este lado, la segunda parte de la torta, véngase por aquí, aquí estás, mi amor, véngase para acá. Aquí tenemos una batidora de mano mejor. Si no, pídele a alguien aquí en la casa, mira, ven acá y dame una manito para que batamos esto bien. Fíjense bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a cremar lo que es el azúcar con la mantequilla. Muy importante, todos los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. Entonces, yo lo que yo hago, y ustedes presten atención en su casa, la mantequilla, los huevos, todo lo que son los ingredientes, déjenlo afuera, el día anterior, en la nochecita, y ya para cuando ustedes vayan a hacer su torta, ya esté todo listo. Entonces, mantequilla, vamos a colocarla en la licuadora, y vamos a colocar también en la batidora, vamos a colocar la azúcar. Entonces, ¿qué es cremar? Es batir primero a una velocidad suave, y después vamos incrementando la velocidad, hasta que todos los ingredientes, estos dos en este caso, estén bien incorporados, y ya se vuelva como un color amarillo pálido. Ahí nos vamos. Esto es lo que se llama cremar la mantequilla con la azúcar. Mientras estamos haciendo esto, mi chef, yo voy a seguir. Yo te quería agregar aquí, ¿no? Mira cómo va esto, si podemos mostrar cómo va derritiendo ya. Yo no me he movido de aquí por esa razón, ¿no? Esto tiene que estar siempre en movimiento, y jugamos como lo conversamos ahorita, mi chef, la parte de la temperatura, no estar moviendo la temperatura de la cocina. Es mucho más recomendable retirar la olla por momentos, ¿verdad? Mientras seguimos mezclando, para entonces evitar que se quemen, ni la leche, ni obviamente el chocolate. No, no podemos quemar ninguna de las dos, porque se nos pasa. Entonces, ese es el consejito. Retiren del fuego, y van mezclando, y vuelven e integran otra vez. Exactamente. Bueno, entonces, fíjense, ya tenemos la mantequilla y la harina cremando. Ahí, mi chef, ya está perfecto, diluyendo ese chocolate que quede bien incorporadito. Una vez que esté derretidito, lo sacan del fuego y lo dejamos reposar un poco. Ahora vamos a cernir todos los ingredientes secos. Tenemos la harina, tenemos polvo de chocolate, tenemos también lo que se llama la harina para levantar, ¿verdad? O baking powder, ¿verdad? Sí, harina para hornear. Para hornear. Tenemos, gracias, mi chef, que ahí me la lancé en inglés. Tenemos un toquecito de sal y otra vez volvemos con un toque de canela. Y me gusta siempre colocar la canela, porque vamos a realzar el chocolate y la canela en esta torta. Entonces, fíjense bien, aquí seguimos cerniendo. Fíjense, lo que queda aquí con la misma manito se ayudan. La idea es que no tenga grumos. Que no queden esas piedritas, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cómo vamos ahí, mi chef? Bueno, muy bien. Yo quería, bueno, recordarles que todos estos pasos, mi chef, decíamos que es muy técnico, ¿no? Así es. El baking, el horneado para todos los postres, es muy importante que sigamos esos pasos que parecen una tontería, lo del cernido, ¿para qué colar el polvo si ya viene todo prácticamente? Pero sí, todos esos pedacitos que podamos evitar allí, que nos compliquen después. Sí, entonces, fíjense, en principio, cremar la azúcar con la mantequilla a temperatura ambiente es muy importante. Derretir los ingredientes mojados, digamos, específicamente, hasta que estén bien incorporados. Cernir todos los ingredientes secos, muy importante. Y ahora lo que vamos a hacer, ya mi chef va a colocar lo que es el líquido, ¿verdad? Para que desenfríe un poquito. Para que desenfríe un poquito. Y vamos entonces con el sírop, que eso es lo que va a hacer que la torta quede realmente esponjosa, ¿no? Que no nos quede seca. Exactamente, exactamente. Eso se lo vamos a echar ahora que salga del horno para que lo vaya absorbiendo. Entonces aquí vamos con un poquito de agua en otro sartén. Vamos a echar azúcar regular. Muy bien. Tenemos aquí cacao en polvo, chocolate en polvo. Muy bien. Vamos a echarle un poquito de extracto de vainilla y canela. Muy bien. Ok, entonces eso también lo vamos a llevar a una temperatura bastante alta. Sí. Creo que si utilizo... Ah, no, ya la estás utilizando tú. Sí, la estoy utilizando. Perfecto, mi chef, ahí va muy bien. Puedes mezclar, no importa porque tienes chocolate en las dos instancias, ¿verdad? Ok. Mientras mi chef está haciendo el sirope, que eso es realmente incorporado, mi chef. Eso no hay que hacerle mucho porque eso va a ser como el juguito que va a absorber esta esponja, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate, mientras mi chef está lo que es haciendo el sirope, nosotros vamos a empezar a colocar los huevos. Entonces, fíjense, yo tengo tres yemas de huevo a un huevo entero. Entonces, lo más importante es colocarle uno a uno los huevos, subimos la velocidad, incorporamos bien. El truquito de esta torta, mi chef, y ustedes en tu casa, cada huevo y cada añadidura de estos ingredientes, agarramos la espátula, paramos, hacemos lo que se llama el scrape, vamos a asegurarnos que todos los ingredientes estén bien incorporaditos, volvemos a la licuadora, subimos y seguimos mezclando ahora colocando el resto de los huevos. Esto lo podemos hacer en intervalos de dos o tres. Y es que así como queremos evitar entonces lo de los grumitos, ¿no? En el polvo, también queremos evitar los grumos ahí ya en la mezcla de la mantequilla. Exactamente, mi chef. Lo mismo también lo vamos a hacer en la harina, en lo que son los ingredientes secos. Vamos a colocar, vamos a bajarle esto un poquito para que esto no salga volando. El truco es, bajamos la velocidad. Sería un buen momento de televisión, mi chef, oye, que se le salpique todo esto encima. Bueno, me ha pasado varias veces. Fíjense bien, vamos. Bueno, con la chiqui que después tiene que limpiar. Total, total. Y aquí yo estoy luchando con esta cucarachita aquí para que podamos oír a mi directora, pero bueno, he tenido problemitas hoy. Entonces, fíjense bien, esto lo mezclamos bien uno por uno, uno por uno, paramos, hacemos lo que se llama el scrape. Esto lo que va a hacer es que todos estos ingredientes, mi chef, y ustedes en casa estén bien incorporaditos, muy importante. Seguimos, batiendo. ¿Cómo vamos ahí, mi chef? Yo estoy listo ya, ya me voy a hacer ti. Ah, perfecto. Porque ya tenemos esta mezcla. Maravilloso. Esa mezcla está en su punto. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a seguir intercalando, mi chef. Entonces, seguimos. Yo voy a colocar un poco más de esta harina. Y véngase ustedes, yo diría la mitad de ese chocolatico, mi chef. Fantástico. Ahí nos va. ¡Wow! Buenísimo. Ahí va, la mitad, ¿no? Buenísimo, sí. Y seguimos ahora con el resto de la harina, mi chef. Y también el resto del chocolate. Fantástico, fantástico. Buenísimo, mi chef. Buenísimo, ahí va. Ahí va. Ahí va. Fantástico. Déjame mover esto por aquí. Tenemos el chocolatico. Esto está quedando buenísimo. Bueno, mire, y esto es... En realidad, aquí subimos un poco, mi chef. Perfecto. ¿Ves cómo está todo incorporadito? Ahora sí se incorporó todo. Cero grumos, de verdad que se ve la mezcla. Cero grumos, bastante uniforme. Aquí bajamos. Nosotros previamente lo que hicimos fue precalentar el horno a 350 grados. Ahora necesitamos el molde, mi chef, que le vamos a colocar un poquitico de aceite. Un poquitico de... Lo debemos de tener ahí mismo. Agustina nos los pasa. Yo creo que Agustina nos los pasa, ¿no? Todo tenemos, a ver, el moldecito. Creo que lo tenemos por aquí abajo. A ver, mi moldecito, mi agu. Agu salió corriendo a buscar el molde. Bueno, fíjense bien. Entonces, lo que vamos a hacer es... Le damos un golpecito más. Y con la espátula, mi chef, asegurémonos que todo esté bien incorporado. ¿Te parece? Perfecto. Dale ahí, bien incorporadito. Ahí le damos una manito más, como para que termine de todos esos ingredientes bien incorporados. Muy importante. Recuerden, tenemos... Ah, qué gracia, mi agu. Llegó el molde. Llegó el molde. Muy importante. Lo que hicimos fue colocarle un poco de aceite o mantequilla con un toque de harina. Tenemos el horno a 350 grados. Colocamos la mezcla y esto lo vamos a hornear por una hora. ¡Oh, esto está más bueno, mi chef! Maravilloso, mi chef. Me va rotando ahí mi molde. Una hora, 45 minutos. Ustedes van chequeando con un palillo. Vayan chequeando. Cuando el palillo les haga sequito, es que la torta ya está lista. Ahí está el punto, entonces, la torta. Así es. ¡Qué maravilla! Mira esto, mi chef. Genial. ¡Uh! ¡Me encanta! Ya venimos. Mira, yo me quedo con el contenedor, ¿oíste? Para pasarle... ¿Cómo sale de esto? ...y entrar a mi parte favorita.